Hola, soy John Ayers, creador de este canal El Sendero Alfa, y de la comunidad de desarrollo personal Actitud Alfa. Este es un espacio donde te eleva algunos de mis libros favoritos que más impacto pueden causar en tu vida. Empecemos. Autohipnosis, creando tu propio destino, por Henry Leo Bolduc. Introducción. Henry Bolduc ha escrito un libro práctico y de aplicación inmediata sobre un tema a menudo malentendido. Como hipnotista profesional y estudiante serio de las lecturas de Edgar Cayce, él es capaz de mostrarnos paso a paso los procedimientos para usar la autohipnosis para el cambio personal. Las estadísticas encontradas en este libro pueden darte poderosas herramientas para la realización de tus ideales espirituales, mentales y físicos. El tema de la hipnosis es controversial, ya sea si hablamos de hipnosis clínica administrada por un profesional de la salud o autohipnosis. Por mucho tiempo la hipnosis ha sido un tema rodeado de misterios que intrigan y atemorizan. Este libro te puede ayudar a disipar muchos de esos miedos, especialmente en el área de autohipnosis, que es el enfoque principal de este libro. Descubrirás como tú tienes el control de las fuerzas de cambio estimuladas por técnicas y principios de hipnosis. En tanto que los programas de hipnosis, o ciclos como son llamados en este libro, sean consistentes con tus más altos ideales, nada habrá que temer de este enfoque de trabajar con la mente inconsciente. De hecho, este libro te enseña cómo desarrollar una relación de cooperación con tu ser interior, una relación que muy probablemente te conducirá a una sanación y a una mayor satisfacción en tu vida. El término hipnosis se originó con el trabajo del cirujano escocés James Bright, quien trabajó en la década de 1840. El término proviene de la palabra griega hypnos, que significa sueño. Este se refiere a un estado de conciencia de que muchas maneras es como el sueño, pero que permite una variedad de respuestas conductuales y mentales a la estimulación, en respuesta a sugestiones del inconsciente, la memoria consciente y los patrones de conciencia del yo pueden ser cambiados. Cuando una persona es hipnotizada por alguien más, pareciera que deja de ser él o ella. Pues de acuerdo con las sugestiones dadas, es que ve, siente, huele y saborea. Dependiendo de la profundidad del estado hipnótico y de la fuerza de las sugestiones, la persona puede aceptar como reales ciertas distorsiones de la memoria y la percepción ofrecidas por el hipnotista. Las técnicas hipnóticas han sido utilizadas por cientos de años. Ciertas terapias curativas conducidas por sacerdotes en el antiguo Egipto, Grecia y China son muy parecidas a las técnicas actuales de hipnosis. El moderno redescubrimiento de la hipnosis es atribuido al Dr. Franz Mesmer. 1734-1815. Un médico austriaco que viajó en Viena y París a finales de 1700. Descubrió que mucha gente enferma obtenía mejora cuando se le colocaban magnetos cerca de sus cuerpos. Se les indicaba a los pacientes sentarse en grupo alrededor de un contenedor abierto con agua el cual contenía. A la vista, barras de metal magnetizadas. Ocasionalmente se podía ver que un paciente entraba en un estado común en el sueño y después de que recuperaba la conciencia estaba mucho mejor e incluso sanado. Posteriormente, Mesmer descubrió que los magnetos eran innecesarios. Encontró que los resultados podían también ser obtenidos en algunos casos simplemente por tocar al paciente o por tocar el agua antes de que el paciente la tomara. En su mente por tocar el agua se magnetizaba. Mesmer teorizó que él y otra gente tenían magnetismo animal, ya que ellos tenían acceso a cierto misterioso fluido almacenado y podía ser transferida a otros y se realizaba la sanación. Pronto surgieron más de 100 grupos en Francia que realizaban sanaciones similares. Fueron llamados la Sociedad de la Armonía. Un protegido de Mesmer, llamado Chastenet de Puisegur, cayó en cuenta de que él también tenía el poder del magnetismo animal y magnetizó un árbol en su propiedad. Campesinos que vivían cerca y que estuvieron en contacto con este árbol reportaron obtener alivio de una variedad de enfermedades. Sin embargo, Puisegur pronto encontró que era innecesario que la gente en busca de sanación para entrar a estados convulsivos que a menudo caracterizó el trabajo de Mesmer y que aún pueden verse en la actualidad en algunos servicios carismáticos de sanación, usando una técnica en muchas formas similar a la hipnosis moderna. Él demostró los resultados benéficos que podían obtenerse simplemente por hablar con el paciente. Estas revelaciones causaron tal agitación en Europa que un comité especial de investigación se reunió en París para estudiar el nuevo fenómeno. Benjamin Franklin y el doctor Joseph Guillotin fueron algunos de los que participaron en este comité. Su conclusión fue que no existía el misterioso fluido magnético y aunque algunas de las renombradas sanaciones efectuadas por Mesmer y sus seguidores no pudieron ser negadas, el comité atribuyó las curas a mera imaginación debido en gran medida a los resultados del comité. La hipnosis cayó en mala reputación y se descuidaron las investigaciones científicas posteriores. En las décadas a principio del siglo XIX, las técnicas mesmerianas continuaron siendo practicadas por algunos. Fue el doctor James Bright, quien no solo dio el término moderno de hipnosis, sino contribuyó con su trabajo en el hospital con el que llegó a reflexiones decisivas acerca de la naturaleza de la técnica hipnótica. En tanto, se aceptaba que el fluido magnético no estaba involucrado en el proceso. Él reafirmaba que algo significativamente terapéutico estaba involucrado. En un esfuerzo por separar este fenómeno de las teorías del magnetismo animal, él afirmó que la concentración de la tensión en un solo punto era el factor principal en la estimulación del efecto hipnótico. A finales del siglo XIX se despertó nuevamente el gran interés en la hipnosis. El psicólogo austriaco Sigmund Freud aprendió de las técnicas durante sus visitas a Francia y quedó impresionado por las posibilidades de la hipnosis para tratar los desórdenes neuróticos. En su práctica privada empezó a usar la hipnosis para ayudar a algunos de sus pacientes a recordar eventos molestos de su pasado. Conforme su sistema de psicoanálisis comenzaba a tomar forma, él rechazó el estado de hipnosis profunda a favor de asociación libre a nivel de relajación. Esto pudo ser en parte por las dificultades que tuvo para hipnotizar a ciertos pacientes. En el siglo XX hay una impresionante cantidad de investigación experimental sobre estos fenómenos hipnóticos. Sin embargo, no existe una teoría universalmente aceptada por los practicantes. En general existen dos campos entre los profesionales que trabajan con la hipnosis. Primero, están aquellos que creen que la hipnosis es un estado alterado de conciencia, en muchas maneras similar al sueño. En este estado alterado de conciencia, la persona responde a la sugestión de forma automática y no crítica. El enfoque de esta teoría es en realidad una propuesta de estados alterados de conciencia. Por otro lado, están aquellos que creen que es innecesario teorizar acerca de los estados de conciencia para explicar el funcionamiento de la hipnosis. La gente que opera desde esta perspectiva enfatiza que el comportamiento durante los episodios hipnóticos, que puede explicarse en términos de dinámicas sociales o interpersonales y comportamiento aprendido. Como ejemplo, señalan el efecto placebo, el cual es demostrado cuando un paciente obtiene alivio de una píldora neutral o inerte proporcionada por el médico, simplemente porque el paciente tiene expectativas de que el remedio proporcionado por el médico funciona. Otro ejemplo, de este punto de vista puede ser la facilidad con que un niño o un estudiante impresionable puede cambiar su forma de pensar acerca de algún asunto para igualar a la opinión emitida por su progenitor o maestro admirado. De acuerdo con esta segunda teoría, las respuestas hipnóticas son, por lo tanto, vistas como el mero resultado de influencias interpersonales y sutiles tipos de aprendizaje que no requieren del concepto de conciencia alterada. La perspectiva de la hipnosis, la cual encontramos en las lecturas de Edgar Cayce, están a favor de la primera teoría. Sin embargo, hay investigaciones que apoyan la segunda con evidencia clínica clara de que ocurren cambios fisiológicos en el sistema nervioso durante la hipnosis. La realidad demostrada de las sugestiones poshipnóticas, por ejemplo comportamientos tenidos aun cuando el hipnotista pueda no saber ni estar interesado en el comportamiento posterior de la persona, también indica que hay algo más allá de la influencia de una relación meramente interpersonal que sucede con la hipnosis. Ciertamente, si vamos a considerar la posibilidad de técnicas de autohipnosis, como es el enfoque de este libro, debemos aceptar la primera teoría. Las lecturas de Edgar Cayce coincidirán que la hipnosis involucra distintos estados alterados de conciencia, los cuales pueden ser inducidos en una relación interpersonal por un terapeuta entrenado o pueden ser autoinducidos. ¿Qué nos dice la investigación psicológica acerca de la inducción del estado hipnótico? Un ingrediente que ayuda es la creencia o aceptación de la persona. La capacidad de respuesta se incrementa hasta el punto que el individuo está siendo hipnotizado crea que esto es posible. La profundidad del efecto hipnótico es también incrementada al grado que el paciente sienta que lo que suceda durante la sesión hipnótica es congruente con sus deseos. Otra manera de decir esto, usando un lenguaje más familiar de las lecturas de Edgar Cayce, es congruencia con sus ideales. Las investigaciones también muestran que con la preparación apropiada, los procedimientos de inducción grabados en cassette pueden ser tan efectivos como la voz en vivo de un hipnotista experimentado. Este descubrimiento es especialmente significativo a la luz de los procedimientos recomendados en este libro. El autor te motiva a hacer tus propias grabaciones de autohipnosis y usar el sonido de tu propia voz como inducción. Para mayor tranquilidad acerca del autocontrol durante la hipnosis, la investigación indica que el estado hipnótico no puede ser inducido en contra de los propios deseos o voluntad del individuo. Como se ha mencionado anteriormente, esto otorga el control a la persona misma que está experimentando el estado hipnótico. ¿Qué nos muestra la investigación clínica acerca de la propia naturaleza de la sugestión hipnótica? Existen ciertas cualidades en el habla que parecen ser especialmente benéficos para este proceso. Cualidades como directo y simple, así como una insistente intensidad son a menudo recomendadas al formular la sugestión. El uso de imágenes visuales vívidas, imágenes de palabras, que sugieren imágenes específicas e invitan a la participación de fuerzas imaginativas, es especialmente bueno. Las órdenes directas no son tan efectivas como la manera sutil, implícita e indicativa de hablar. En otras palabras, probablemente dar una orden no es la mejor sugestión. Por ejemplo, levanta un brazo. En cambio, la sugestión hipnótica puede incluir indirectamente palabras en las cuales se sugiere que el brazo se siente ligero o que el brazo se siente como si le hubiese atado un globo de gas, etc. ¿Qué resultados podemos esperar de la hipnosis, tanto de aqueda conducida por un profesional entrenado como aqueda que es realizada por uno mismo? La investigación sugiere que las sugestiones post-hipnóticas son especialmente efectivas en el tratamiento correctivo de patrones de hábitos. Descubrirás que muchos de los programas sugeridos de hipnosis o ciclos en este libro tratan ese tipo de patrones de hábitos autolimitantes que muchos de nosotros encontramos en la vida diaria. De hecho, la investigación indica que la sugestión post-hipnótica es más efectiva al influenciar a este tipo de comportamiento habitual que al influenciar con tareas triviales más sencillas. Sin embargo, para muchos de nosotros la necesidad y el deseo de cambiar nosotros mismos no se relaciona con los comportamientos simplícitos en la vida, sino con los patrones de hábitos subconscientes más arraigados. Hábitos de comportamiento, actitud o emoción, de los cuales nosotros mismos esperamos liberarnos. Es con estos patrones de hábitos que deseamos obtener ayuda a través de técnicas hipnóticas. Resumiendo, los estudios científicos han encontrado que la inducción hipnótica requiere de un pequeño entrenamiento específico y que a menudo los cassettes grabados son suficientes para inducir al estado hipnótico. No obstante, en la simplicidad hay asuntos sumamente importantes en relación con el proceso de hipnosis. Primero, está la personalidad del individuo, incluyendo sus ideales y motivaciones así como las expectativas y esperanzas. En los casos que se involucran el hipnotista y el paciente, está el factor crucial de la interacción o relación interpersonal entre los dos individuos. De muchas maneras la hipnosis es vista como una herramienta poderosa pero neutral como tal. Aunque se requiere poca habilidad o entrenamiento para aprender la inducción de la hipnosis, ya sea para alguien más como para uno mismo, es necesario el autoconocimiento profundo y práctica para utilizar esta poderosa técnica de manera efectiva. Como regla general, muchos profesionales clínicos creen que la hipnosis nunca debe ser empleada por individuos que carecen de la habilidad y la competencia para tratar los mismos problemas sin el uso de la hipnosis. Asumiendo que es un principio aconsejable, ¿qué importancia tiene el enfoque de la autohipnosis en este libro? Fundamentalmente, es probable decir que nosotros no deberíamos ver la autohipnosis como un tipo de encantamiento mágico que puede cambiarnos sin respetar nuestros ideales y deseos personales. La hipnosis no es una forma de evitar o desechar la responsabilidad personal y aplicación de la voluntad. En cambio, las técnicas de autohipnosis de este libro son para ayudarte a realizar esos cambios en tu propia vida en los cuales tú ya estás preparado para trabajar. En otras palabras, podríamos decir que ciertos ciclos hipnóticos de este libro parecerían más importantes y útiles para ti que otros. Los más útiles son aquellos relacionados con áreas de tu vida, donde tú ya estás preparado para usar los ideales, la oración y la voluntad para crear el cambio. A pesar de esos casos en los que los individuos fueron precavidos en el uso de la hipnosis, o en aquellos donde fueron alertados de ser muy cautelosos, hay suficientes casos en los que la hipnosis es muy recomendada para indicar que podemos concluir que este procedimiento es digno de nuestro estudio. Como este libro de Henry Bolduc, que se enfoca principalmente en el autohipnosis, la precaución que encontramos en las lecturas de Edgar Cayce acerca de seleccionar cuidadosamente al hipnotista no es significativa, excepto el cuidado que debemos de tomar en hacer lo mejor posible el trabajo para nosotros mismos al utilizar la autosugestión. En general, parece ser que las lecturas de Cayce generalmente apoyan el uso de terapias sugestivas al cambiar hábitos y patrones problemáticos. Así podemos concluir que los ciclos de sugestión en este libro, que tienen que ver con los hábitos, pueden ser bastante consistentes con la filosofía de la lectura, y a que las lecturas también mencionan frecuentemente la hipnosis como una adición a otros tratamientos físicos y médicos. Podemos concluir que la autohipnosis puede a menudo ser útil aunada a los procedimientos de tratamiento que se estén empleando bajo la supervisión médica. Sin embargo, en el caso de un muy severo problema físico o psicológico, la oración, meditación y los sueños pueden ser utilizados en la decisión de realizar el procedimiento como una guía al conseguir una elección personal acerca de lo adecuado de la autohipnosis para uno de esos problemas más severos. La manera en que las lecturas de Cayce describen lo que pasa en la hipnosis nos da algunas reflexiones útiles acerca de su uso adecuado. Las lecturas hablan del estado hipnótico como un genuino estado alterado de conciencia en el cual nosotros experimentamos un estado de calma y sometimiento de la mente normal del cuerpo, algunas veces referido como personalidad. El propósito de este control de la personalidad de la mente es el permitir que influencie a una mente más profunda y fuerte. En algunos casos las lecturas se refieren a esta mente más fuerte como la mente del alma, el ser interior o la individualidad. El problema que nosotros a menudo enfrentamos es que la mente normal o la mente de la personalidad lucha contra las condiciones que pueden de otra manera efectuar un cambio o una sanación. A través de la hipnosis es posible lograr que el estado mental temporalmente sea más pasivo, por ejemplo menos controlador, y permitir que un nivel más profundo de la mente ejerza su influencia. Considerando la tarea a que te invita Henry Leo Bolduc en este libro y siguiendo la exhortación a trabajar con autohipnosis y haciendo tus propios casas de autosugestión, tú actúas como tu propio hipnotista. Conforme trabajas con estas afirmaciones sugeridas para los ciclos de autohipnosis, colócate en un estado mental especial al hacer tus propias grabaciones para su uso posterior. Conviértete en tu propio ser interior, conviértete en esa mente profunda con ideales elevados, fuerza de voluntad y compromiso para crecer, cambiar y sanar. Posteriormente al usar estas grabaciones tú puedes elegir lo mejor de lo que las lecturas de Edgar Arcai se prometen estar disponibles para nosotros como herramienta de transformación y crecimiento a través de las técnicas hipnóticas para la construcción mental. Gracias por haber llegado al final de este capítulo. Suscríbete para más audiolibros de valor y sigue la comunidad en Instagram ActitudAlpha. Soy John Ayers y desde aquí te mando un fuerte abrazo. Gracias por ver el video.